y hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal muchachos el día de hoy quiero hablar un poco sobre flapper racks ok es un proyecto nft muchacho muy muy similar a muchos juegos que hemos jugado de clics ok tenemos que estar dándole clics y evitar estas partes o que estos obstáculos si mientras más lejos lleguemos pues obviamente más toquen vamos a estar recolectando vamos a ver diferentes tipos de nft nft comunes nft raro y nft legendario obviamente los legendarios a los comunes pues va a ser la diferencia de puntaje ok por ejemplo un común al perder te da 10 puntos si pasó 10 niveles 10 obstáculos mientras que un raro al pasar 10 obstáculos de dar 20 y un legendario de verdad hasta 30 puntos bien muchachos el proyecto está nuevito está muy fresco la verdad ya tiene un grupo de telegram con más de 5.000 espectadores más de 5.000 seguidores vamos a llegar por acá y aquí lo podemos encontrar ok con más de 6.000 personas muchachos tenemos lo que sería su grupo de telera y aparte de eso también tenemos lo que una waslay ok esta waslay podemos observar en la parte de acá le damos aquí en abrir y te enviaría lo que sería el concurso muchachos quedan solamente cuatro días para que este concurso finalice y ya hay más de 14.000 de 140.000 entradas perdón como participamos para participar en esto es muy fácil tenemos que seguir los pasos como este loguear en facebook seguirlo en twitter y mail compartir y estar de esta cosita y no van a estar sumando lo que son los puntos van a ser 150 ganadores en la will light de locación ok también va a haber un top de referido para 50 personas las primeras tres personas ok con mayores referidos se van a ganar un valor de 30 dólares la segunda persona se ganará un valor de 20 dólares y la tercera persona se ganará un valor de 10 dólares muchachos así que de momento valdría la pena así si vale la pena aunque sea participar en la will light y ver si te puedes ganar uno de estos tres premios ok también puedes obtener la will light y participa por la compra de nft en lo que sería el apartado principal de flappy rack podemos observar aquí que tenemos lo que sería la jugabilidad que de momento esto aún no está implementado a la presente tampoco lo han implementado pero esto va a ser lo que va a funcionar como tal ok si seguimos bajando vamos a encontrar con el vídeo que vimos en un principio vamos con lo que es el rock man y vendría siendo los diferentes tipos de niveles van a ser si no me equivoco 8 niveles se lo vamos a ver tiene white paper de momento ya tienen tres mundos ya fabricado ok juega y gana pilotando tu nave espacial a través de obstáculos peligrosos en los planetas para llegar a las minas seguras y recibir la recompensa en forma de ficha verde minerales para comprar más juegos por turno ok aquí podemos observar lo que sería un poquito las naves las nft está las ratas y las naves que son las ratas espaciales actualmente nos encontramos lo que sería la fase 1 ideas y planes diseñar implementar ideas desarrollo del sitio web construir una comunidad en redes sociales luego después de lo que sería este la way lee se implementaría lo que sería la fase número 2 que la que hay c auditoría juego de la versión 1 tisne listado en pc inicia el juego ok así que esto recién como le digo está saliendo del horno muchachos vamos a chequear un ratito lo que sería su canal de youtube su comunidad youtube y en su canal de youtube podemos observar aquí que ya lo tienen y como les digo tienen dos vídeos ok este vídeo lo hicieron el día de ayer vamos a chequear un viento por acá bien chicos es como una intro la verdad este vídeo fue una intro pero también tenemos otro vídeo vamos a chequear otro vídeo del primer vídeo que montaron hace dos semanas y como les comentaba ok la cuestión es esquivar los obstáculos esquivar los obstáculos y llegar lo más lejos posible para ganar lo que sería el dichoso toque bueno sabiendo esto vamos a lo que será así lo que es el white paper y en el white paper muchachos podemos observar vamos a chequear por acá en la parte de abajo espero que cargue esto donde van a ser como el día en un principio hacer si no me equivoco ocho o nueve planetas aquí están sus redes sociales ok muchachos este aquí nos especifican un poquito que van a ser cuatro tipos de nft ok o sea cuatro modelos que van a existir van a ser cuatro turnos por día exactamente vamos a poder jugar cuatro veces al día cada nft pues solamente cuatro turnos que si tienen más de dos nfts de cuatro nfts pues serían cuatro turnos cada uno sería un total de 16 turnos que va a poder jugar vas a poder farmear nos dice también que el roi está establecido aproximadamente en 20 días muchachos ok así que la inversión que tú hagas lo vas a estar recuperando en 20 días y los mapas que les comenté en un principio van a ser bueno aquí tienen estipulado ocho mundos de los cuales ya tres ya lo tienen desarrollado que ya se van a poder jugar en la en el próximo en la próxima fase en la fase número dos vamos a poder jugar lo que sería este juego y probar el técnico así que la verdad está el proyecto flat es un proyecto la verdad es un poquito sencillo se ve fácil de trabajarlo y nada chicos ok y nada muchachos la pilra el proyecto es bastante sencillo fácil de entenderlo la verdad así que nada muchachos esperemos cómo sale la fase número 2 y vemos si traemos otro vídeo comprándonos una nfts así que sin más nada que decirle muchachos yo me despido bye bye